La verdad que cada día se hace más difícil por la gente que está quedando desocupada, ¿no? ¿A dónde recurre la gente? A los comedores. Todas las semanas vienen familias nuevas, vienen niños, mamás, hombres, a pedir un plato de comida. Que no tenemos espalda. El gobierno ahora nos está ayudando, municipio nunca nos dejó de ayudar, pero no alcanza. Sabemos que el país está mal, que no solo somos nosotros, pero es imposible. Decir que siempre hay alguien que te dona, que te ayuda, pero no alcanza, cada vez alcanza menos. En esta situación, ¿a cuántas familias están asistiendo? Yo 18 familias, son 60 personas, 30 niños y 30 adultos. Hay muchas mamás con niños solos, hay hombres que están trabajando, pero no les alcanza el sueldo. Son muchas las familias, 60 personas, tres veces por semana. No es que cocino un pollo y ya está. Te hago cocinar medianamente lo que puedo. Igual no tenemos mucha variedad, porque no hay plata y lo sabemos. Pero bueno, la realidad es que los primeros que les ponemos el pecho a la situación somos nosotros. Somos los referentes de los comedores. Porque el otro día yo estaba haciendo esa olla de comida, obviamente sale mucho aroma a comida. Y vino un hombre y me entregó los documentos de las tres hijas en mano. Me dice, por favor, no pido nada para mí. No pido nada, no quiero nada. Un hombre más o menos de tu edad sería. Tengo tres hijas y no tengo para darles de comer. Por favor, denme un plato de comida. Y le tuve que decir que no. Digo, ¿alguien tiene en cuenta lo que es eso? Para nosotras también. El estrés, los nervios, la bronca, la impotencia. Porque yo tenía una olla llena de comida. Pero si le daba a él, dejaba a la gente que viene a buscar, que está anotada en este comedor sin comer, y hay más o menos 40 personas más que me han venido. Ahora hay más. Porque esta semana que pasó vinieron más y ayer también vino otra persona más. 45 más o menos tendremos ya que vienen continuamente. Llega gente nueva. Pero no podemos dar un plato más. Porque los que están vienen siempre. Y yo no puedo vestir un santo para de vestir otro. Y en estos momentos, ¿qué necesita? Por ahí algún televidente ve la nota y quiere colaborar, se quiere acercar. ¿Qué se necesita para el comedor? Todo. Necesitamos todo. Necesitamos mercadería, verdura, mucha verdura. Necesitamos carne, que tenemos muy poca. Necesitamos lo que sea. Porque acá llega ropa y la ropa se dona. Útiles también necesitaríamos. Muebles. Cuando me donan algún mueble, yo enseguida llamo a una mamá, a un papá, que sé que le falta. Y ahí nomás lo entregamos. Todo. Todo se acepta. Todo suma. Así sea un kilo de papa y otro donado. Otro kilo de papa, un kilo de cebolla. Todo se utiliza acá. Acá nada se tira. Nada. En cuanto al Estado Nacional, ¿este comedor recibía asistencia por parte de Nación o solamente de provincia y de municipio? No, yo sé que yo al menos recibía de provincia y de municipio. A nivel nacional, obviamente, Nación bajaba recursos y a través de eso más nos bajaban. Y hoy ya sabemos cómo está todo. Y bueno, donde se corta el hilo, la casta precisamente no es la que está pagando. Porque hay mucha gente que no tiene para pagar un colectivo. No, yo no soy la casta. La gente que viene acá al comedor no es la casta. Es simplemente víctima.